Aquí finalmente volvió al triunfo en su casa, en Floresta, en un primer tiempo en el que sentenció la historia. Ante un Santelmo 3 a 0, doblete de Axel Rodríguez, la gran figura del partido, y un golazo de Marco Iacobelis, que a partir de ese golazo fue que al Bois, más allá de ir construyendo un triunfo, por pura contundencia, porque la verdad que antes del gol poco había hecho el equipo de Mancelo Pascuti, Santelmo había tenido la pelota, había tenido la posición, no así chances nítidas para poder abrir la tarde, pero el gol de Marco Iacobelis abrió el candado, y los dos goles de Axel Rodríguez en el primer tiempo, justamente hicieron que el trámite sea en favor del equipo de Mancelo Pascuti, que demostró quizás una contundencia que no la venía mostrando en los últimos partidos, y fue quizás una cosa que también fue pagando a lo largo de esta campaña, era que bueno, obviamente la salida de Pepe Romero y demás, hizo que el equipo no pudiese estar más arriba. Pero es un triunfo que lo invita a Sonia, porque de abajo un poquito se acomoda, y siempre diciendo por ese cuarto puesto, no por ese cuarto lugar, que es tan tentador, que es el último que da para dedicar al reducido, porque parecía ser que en esta zona ve de la primera nacional, en una fecha de resultados sorprendentes, ¿no? La goleada sufrida en contra de Bronca Drogué, bueno, la de Ferro, ahora este muy buen triunfo de Albois, abre el panorama un poco para todos, y para el conjunto de Floresta, más que nunca, que quiere pelear arriba. Este torneo lo había arrancado bien, y después había perdido un poquito la bruma. En el caso de Santelmo, como dijimos, da la impresión de que lo equipó nuevamente, pagando un poco en el fondo, Alan González contuvo un penal a Lucio Campanucci, pero bueno, no evitó la derrota de su equipo, y Santelmo con un buen circuito ofensivo, con la idea de Pablo Frontini bien arraigada, pero obviamente el tema de sufre atrás, sufre mucho atrás el equipo candombero, y es uno de los grandes, la semana pasada le había tocado, ¿no? Venía ganando 3 a 0, le empataron 3 a 3, el tema de la defensa es una de las cosas a mejorar, pero quizás el circuito, y también disputando una categoría nueva, ¿no? Con equipos muy importantes y presupuestos muy grandes, pero que bueno, no debe hacer perder el norte del equipo de Frontini. Cerramos aquí la cobertura en el Islas Malvinas, triunfo 3 a 0 de Albois, con el doblete de Axel Rodríguez, el gol restante de Marco de Ocobel hizo una perla, la gran final del partido, obviamente, el número 9. Axel Rodríguez y mención especial para la pulguita González. ¡Gracias!